Vámonos entonces, señores, vamos a continuar con nuestro programa. Gobierno presentará propuesta de reforma fiscal la semana próxima para abordar el déficit. Bueno, el director general de presupuestos, José Rijo Presbot, anunció que la próxima semana el gobierno presentará su propuesta de reforma fiscal, la cual tiene como objetivo aumentar los ingresos gubernamentales y mejorar el déficit fiscal de las finanzas del Estado. La iniciativa conocida como la Ley de Reestructuración y Actualización Tributaria será presentada por el presidente de la República, Luis Abinader, el próximo lunes durante su intervención en la semanal con la prensa. Rijo Presbot explicó que esta reforma permitirá a la población conocer cómo el gobierno planea utilizar los recursos para financiar proyectos claves y avanzar en la transformación del país. Recordó que durante su discurso de juramentación el pasado 16 de agosto, el presidente Abinader subrayó que la reforma fiscal es fundamental para movilizar los recursos necesarios que permitan implementar las políticas públicas y estrategias de inversión prioritarias. Actualmente el gobierno se encuentra analizando propuestas ciudadanas y demandas sectoriales con el fin de priorizar políticas públicas que respondan a las necesidades de la población. La reforma fiscal, por tanto, será una pieza clave para garantizar la sostenibilidad financiera y el desarrollo económico de la nación. Ahí están las imágenes. Vamos a la pregunta. ¿Confía usted en que el gobierno podrá asegurar que la reforma fiscal no perjudique a los sectores más vulnerables de la población? Ahí estamos. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Buenos días, Yerian. Buenos días, Amado. Buenos días, Carolina. Buenos días, Yerian. Todo el equipo de producción. Y buenos días a toda la gente que, como siempre, nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 y la gente que nos sigue a través de cada una de nuestras redes sociales. Permítanme brevemente enviar un saludito, ¿verdad? A tanta gente que nos ve, ¿verdad? A enviarle un saludo especial a la señora Rosa Hilda del Orbe, del Club de Leones, de acá de San Francisco de Macorís. Una persona muy activa y muy agradable que nos dice que siempre ve el programa, todos los días, las dos horas, se sienta a ver el programa completo. Así que para usted, Rosa Hilda, un abrazo. Bueno, Carolina, adelante con el tema. Bien. El tema de la reforma fiscal, un tema que no es del agrado de mucha gente por las implicaciones que tiene. Estamos hablando de imposiciones desde el punto de vista económico a diferentes aspectos de la cotidianidad económica del país. Entonces, ante todo esto, sabemos que es un tema que se ha venido alargando desde hace varios años. Hace años que ya, y no hablamos de dos ni de tres, el pasado gobierno establecía que era vital que se hiciera la reforma fiscal en el país. Y de hecho, el mismo Danilo decía que era insostenible y que no entendía cómo un nuevo gobierno iba a poder trabajar desde el punto de vista de las acciones que conllevan recursos en el país. Es decir, nosotros tenemos esa realidad de déficit tributario. Bien. Ahora, nosotros tenemos otra realidad en la República Dominicana, que es la distribución equitativa de una posible reforma, quienes serán los más afectados o beneficiados. Se supone que generalmente las reformas deben de ir... El primer rol o función de una reforma es obtener más recursos de los contribuyentes, que el Estado perciba más recursos de quienes hacen vida laboral y económica en la nación. El segundo aspecto que debe de ir es, ¿a quiénes va enfocado? ¿Quiénes tienen mayores cantidades de recursos? ¿Cuáles son las grandes empresas? ¿En qué se va a beneficiar el ciudadano más necesitado de clase media, clase alta? Pero los que están muy allá arriba, ¿cómo se les impacta para que nosotros podamos tener una distribución de esa reforma un tanto equilibrada? Una de las cosas que a nosotros nos duele y en cierto modo nos molesta con el tema tributario en la República Dominicana, que creo que es una de las cosas por las cuales tenemos tanta informalidad, es que tú no puedes percibir de manera importante ese uso de los recursos, ni eso que se llama o que se conoce que te devuelvan lo que tú pagas con los impuestos, y no es que te lo devuelvan de manera directa en dinero, sino que se refleje en aspectos importantes que tienen que ver con la calidad de vida del ser humano. A propósito de reforma y de inversión del gasto en nuestro país, una de las cosas que más se le ha criticado al gobierno es la manera en que invierten o que han venido invirtiendo, la cantidad de préstamos que se han tomado y dónde están que no se ven. Hay una comparativa que se hace que es casi imposible tú tratar de digerir y de decir esto, pero que mucha gente lo comenta, o sea, antes nosotros, y lo podemos observar en estos momentos, inversiones de grandes envergaduras que tenemos en la República Dominicana, en los pasados, hay que decirlo, aunque duela y cueste hasta expresarlo, pero ahora nosotros podríamos querer indagar y buscar, o que la gente nos escriba y diga, mira, en este gobierno y en lo que viene de los cuatro años que le quedan, se van a hacer tantas inversiones multimillonarias en temas de estructura en el país, que digan, no, esto lo hizo el partido de gobierno, dejó esto establecido, dejó esto instaurado. Nosotros no podemos visualizar eso en este momento. Y tú te preguntas, ¿en qué se está yendo el dinero? Diría un economista, de los que vienen acá, expertos, bueno, es que todo el dinero se está yendo en gasto corriente, no se está yendo en más nada. Entonces, ante todo esto, nosotros tenemos varias realidades en la República Dominicana. El uso del gasto, ¿cómo el gobierno lo está realizando? ¿A dónde se está yendo ese dinero? ¿O qué es lo que están haciendo con el dinero que entra? Y con la cantidad de préstamos que se han tomado en la República Dominicana. Ok, por eso es que necesitamos la reforma, porque no hay suficiente dinero. Entonces, nos vemos envuelto en una cantidad de solicitudes multimillonarias para cada cosa. Y no nos vamos a ir más lejos. San Francisco de Macorís, que tiene proyectos importantes para esta provincia, que no son macro, pero se les ha hecho imposible terminar. Se les ha hecho imposible terminar. Y tú ves dos gatos trabajando. Eso no es decir que por el terreno, que por títulos, que porque hay trabajo con los ingenieros, no. Porque ellos hay dos gatos trabajando. Entonces, ante todo esto, tú no visualizas qué es lo que se está haciendo de impacto a nivel macro y micro en los pueblos desde el punto de vista de estructuras importantes. Eso es por un lado. Entonces, recojo diciendo, amados, amigos televidentes, ciertamente se necesitan las reformas. Se ha establecido de todas las maneras. De que es necesario en este país una reforma fiscal. Ahora, la manera en que se conciba y la forma en que se va a invertir ese dinero, que nosotros podamos palparlo. Y ni hablar del tema de los servicios y la calidad de vida que deberíamos nosotros ir visualizando, sobre todo en estos momentos cuando se está hablando de cargas impositivas a cada uno de nosotros. Bien. Yerian, adelante. Bueno. Lo importante de una reforma es entender en qué consiste. Vamos a ver, el presidente, según la nota que pone la producción acá, va a presentar la próxima semana. Será el lunes, que es cuando él hace la presentación en la semanal. Entonces, esa pregunta, y luego, ¿para qué sirve una reforma, sea fiscal, sea de lo que sea? Entonces, la producción nuestra responde a esa pregunta. Enfócame aquí, Pedro, por favor, cuando ustedes puedan. Dice acá, este texto, que la reforma fiscal, por tanto, será una pieza clave para garantizar la sostenibilidad financiera y el desarrollo económico de la nación. Es que esto es delicado. Cuando nosotros vamos a responder esa pregunta que yo puse acá, ¿para qué sirve? Entonces, voy acá, la producción me la responde. La reforma fiscal será una pieza clave o va a servir para garantizar la sostenibilidad financiera y el desarrollo de la nación. Ahora, yo quiero que me digan, ¿cómo? ¿Cómo? No hay forma de que me lo digan. No lo saben. ¿Cómo ponen eso ahí? Bueno, porque se equivocaron de término. Debería, debería ser o deberá ser. Exactamente. Pero se equivocaron de término. No me lo pueden responder porque no saben cómo, porque resulta que tú puedes, es como la gente que debe muchos cuartos. Tú conoces a algún amigo tuyo que siempre vive endeudado y te dice, mira, yo necesito un préstamo para yo poder recoger todas mis deudas y pagarle a una sola persona. Por ejemplo, a un banco. Por eso tiene un nombre. Y luego resulta que consigue que tú le das el préstamo, recoge todas sus deudas y luego vuelve endeudada. ¿Por qué? Porque no está administrando de manera correcta y está gastando más de lo que tiene que gastar y a veces en cosas que no son importantes. La compañera Carolina hacía referencia al gasto corriente. Cuando nosotros entramos a los números a ver, en este país ha aumentado el gasto corriente. ¿Qué es el gasto corriente? El gasto en servicio y en gasto en nómina. Y yo le voy a citar un solo ejemplo. Eso es un dragón. Tú no ves nada de eso. Eso es un dragón. Es lo único que tiene energía eléctrica en este país, el gasto corriente. El gasto corriente, la verdad, que siempre la tiene. Miren, miren, en educación ahora mismo se están pagando 108 millones de pesos. Miren, eso es algo que aquí a nosotros deberíamos darnos vergüenza, pena y a otros piques, ¿verdad? Claro. Miren esto. En educación, en el programa de alfabetización, se están pagando 108 millones de pesos mensuales en nómina. Eso está ahí. Eso está ahí. 108 millones de pesos mensuales. Yo hablé con mi esposa, que es contadora. Súmame todo esto. Ponme eso en Excel. Lo montó. 108 millones de pesos. Y yo quiero que usted me diga, que me llame alguien ahora mismo. Ahora mismo. Que escriban al WhatsApp. Que me digan, ¿dónde están alfabetizando a alguien? Llámenme de Samaná. Llámenme de Nagua. Llámenme de Santiago. Que me digan, ¿dónde están alfabetizando a alguien fuera de la escuela? Como si hubo un proceso, cuando Quisquey aprende contigo, que andaban por las calles. Visitaban las casas. Y vean donde los viejitos. Y lo enseñaban por lo menos a leer y escribir. Con muchísima deficiencia, pero por lo menos se veían esas personas en la calle. Y tú conocías a la gente que estaban contratados para eso. ¿Usted sabe lo que es eso? Entonces, eso es gasto corriente. Pero no es gasto ni siquiera corriente. Eso es un robo. Eso es para poder justificar tener gente cobrando sin trabajar. Los compañeritos. Y yo siempre he dicho acá, es correcto que cuando un partido gana ponga a su gente en los puestos, pero no a cobrar sin trabajar. Entonces, a este humilde ciudadano, a esa humilde ciudadana y a este humilde ciudadano y a aquel que acaba de llegar también y a todos los camarógrafos técnicos y limpia botas, conchero, taxista, te lo dan en la madre. Porque yo cada vez que voy al supermercado tengo que pagar un billete en impuesto, en el ITEVIS. Pero cuando cobro y emito una factura con valor fiscal, también tengo que pagarle al Estado. Pero anual yo tengo que reportarle al Estado el impuesto sobre la renta, que es el beneficio, ¿verdad? Casi un 30% de lo que yo me gano anual. Más el ITEVIS que paga por ahí. Más el ITEVIS. Más que cuando voy, cada vez que le compro una pieza al carro, por allí hay treollos en la calle que me rompen una... Entonces, no me están devolviendo los impuestos que pago. Como ellos, te rompen un guardador. Entonces, ¿realmente va a servir esa reforma fiscal para, como dice este texto, garantizar la sostenibilidad financiera del desarrollo de la nación? Bien. Francis, buenos días. Buenos días, amados. Buenos días, Yerlán, Carolina, amable este el evidente. Agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él. Yo soy Francis Rodríguez. Adelante. Bueno, yo estoy consciente de que no ahora, hace tiempo que debió hacerse una reforma fiscal, pero una reforma fiscal integral, que reduzca la evasión, que proyecte desarrollo y sobre todo, sobre todo, que tenga un ingrediente de salvaguarda o de protección. Bueno, ustedes saben a quién, a quien moviliza verdaderamente las economías de los países. Búsquenlo, investiguenlo, la clase media, que es la fuerza laboral, que es la de consumo masivo, porque rico tiene otro tipo de consumos. Y, aunque nadie lo quiera entender, hay más clase media y pobre que ricos. Es decir, que las economías que están salvaguardadas para esa clase media, que no desaparezca y no que se convierta en clase humilde o pobre, más bien que supere y llegue a clase media alta. Pero es el Estado que tiene que proyectar, no que lo castigue. Entonces, yo espero que el presidente Luis Abinader, con quien estamos de acuerdo que hay que hacer la reforma y que es bueno que él, que es quien anunció el cambio, sea quien asuma con responsabilidad la reforma fiscal, pero una reforma fiscal integral y que proteja, no que castigue a la clase media y que pague el que más tiene y el que más produce. Esa es mi orientación, con mi poco conocimiento crítico del tema fiscal, que a diario lo trabajo como abogado, asesor comercial y fiscal. De hecho, de aquí salgo a donde reje ir, a ser procesos de clientes, a resolver situaciones de clientes. Entonces, yo creo que sí, pero no debe ser la justificación para sostenibilidad del Estado, porque el Estado ha demostrado que tiene suficiente, con 4% y todo lo que decía Yerian, y se plantea como un Estado tan rico, tan rico, que no pone controles donde debe ponerlo. Y ese gasto superfluo, que no tiene retorno, como es el de la publicidad, que avanza más de 9 mil millones de pesos, lo sincericemos, presidente, porque hay cosas que se desvirtúan. Y yo me pregunto, qué bueno que nosotros tengamos capacidad energética y poder vender hacia afuera, pero no la tenemos la capacidad energética, la tenemos, para promover un excedente o algo y compartirlo con Puerto Rico. O tal vez la tenemos, y el problema de los apagones y la crisis energética es por falta de pagos. Son financieras. Exacto. O son terroristas como la que hizo el caballero de los semáforos. Díganos la verdad, díganos la verdad. O sea, ¿tenemos la suficiente capacidad para suplir a todo el Estado Dominicano y vender? Díganos. Sería interesado, no es un soberano disparate. Entonces, el Estado no puede pagar, díganoslo claro. Entonces, más que criticar, veo positivo la parte de la reforma. Porque prefiero una reforma fiscal, pero que sea integral y que proteja a la clase media, a la reforma que me han impuesto con una serie de tasas y cargos que no están avalados por ley. Y prácticamente en ocasiones se genera una doble tributación que también es una falta grave del Estado a través de la ley de derecho tributario. Entonces, pagamos doble. ¿Por qué? Porque no estamos sincerizando y porque no estamos claros en la reforma fiscal que debemos de tener. Y que debimos de tener hace tiempo. Recuérdense que le echó pichón, como mencionaste la palabrita. Le dio pichón y se hizo el loco, al final, Leónel Fernández. Se hizo el loco, Danilo Medina. Y ya estamos en una situación donde el presupuesto nacional sobrepasa el billón. Se hizo la mitad del loco, Abinader. Sí, porque ya pasó el primero. Pero a un millón de millones, a un millón de millones de pesos, sin la reforma, pareciera que somos autosuficientes. Pero hay una diferencia que es objetiva, palpable, contrastable, verificable. Y es lo que dejó Leónel y lo que dejó Danilo, que lo podemos ver. No, porque Leónel dejó de caminar una economía robusta. Lo podemos ver, hay que ver. No, yo siempre lo voy a defender, esa parte. Que no ha sido producto ni siquiera del mismo Danilo. Danilo en parte porque le correspondió hacerlo. Es decir, gobernar. Pero ahora le está correspondiendo a Luis Abinader la cancha. Es decir, la bola está en su cancha. Para hacer la reforma. Gracias, Francis. Pero que proteja a la clase media. ¿Qué necesita un país en medio de una necesidad imperiosa, como todo el mundo está claro en ese sentido, de una reforma fiscal? ¿Qué necesita? Equilibrio. Sí, lo arreglaré. Las naciones, las sociedades se componen de diferentes clases sociales, pero también diferentes clases económicas. Lo que quiere decir que debe haber un equilibrio, o sea, debe haber justeza en el manejo de eso. Debe haber una proporcionalidad. Quien más tiene debe pagar más. Quien menos tiene debe pagar menos. Y cuando aquí se habló del neoliberalismo en los años 90, incluso cuando surgió aquel famoso movimiento del cual yo fui parte, moderno, movimiento de renovación moderno, con unas ideas muy claras sobre el aspecto social, político, económico, cuando surgieron todas esas cosas, el Estado dominicano se equivocó en una cosa. En las naciones donde no se tiene una funcionalidad correcta y efectiva como las naciones del primer mundo, usted no puede seguir al pie de la letra, no puede seguir al pie de la letra las teorías del moderno Adam Smith, de la relación de oferta, demanda y que los precios de los productos lo impone el mercado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos acá grandes productores y vendedores de artículos que no pagan impuestos, que tienen subvención, que les regalan gasolina, que les regalan goma o le quitan el impuesto a las gomas para que puedan entonces hacer su negocio. Y no tiene sentido. Mientras tanto, un guacal de huevo, como le dicen, ¿verdad?, de 30 huevos, ha aumentado de 80 o 90 pesos como era hace un tiempo a 200 y pico, 100 y pico debe andar. O sea, usted tiene que entender que si usted hace una reforma fiscal, usted tendrá que subvencionar sobre todo aquellas cosas que comen los más pobres en términos de comida. La carne de pollo que está en las nubes, una libra de carne de pollo cuesta 100 pesos matado en un supermercado. En cambio, vivo, con pluma, con todas las herramientas. Sí, con todo lo que tiene. Todo equipaje. Exacto. Con todo. Cuesta 45 pesos la libra de un pollo vivo. Te lo dan vivo. Tienes que matarlo, desplumarlo. Sacarle a los fefes. Exacto, sacarlo, como dijo el periodista de Pimentel. Unos cuatreros se llevaron, mataron una vaca y dejaron todos los fefes aquí y se llevan la carne nada más. Pues bien, el asunto es, hay que subvencionar, porque esto no es un país que funciona como funciona el país ideal que tenía en la cabeza Adam Smith. Lo que quiere decir que hay que, obligatoriamente, y tiene que ser integral, y lo más importante es sincerizar el gasto público. Claro. Eso es imprescindible. Y yo creo que eso va a pasar. Porque hablar de sostenibilidad requiere de sinceridad. Óigame, óigame, si no se baja el gasto público, nosotros no vamos. Eso de la botella. O sea, mucha gente dice, no, pues soy chelito. No. Chelito, coño. No. Con el sueldo que se le paga al año a una persona de esas, se puede hacer cualquier otra cosa, o se puede subvencionar cualquier otra cosa, o comenzar un proceso de subvención. O sea, lo que quiero decir es que debe ser una equilibrada, una reforma fiscal equilibrada para poder lograrlo. La reforma fiscal, por tanto, dice la producción acá, será una pieza clave para garantizar... Ah, pues tú lo subrayante también. Sí. Lo veo ahí subrayado. Sí, 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 yo lo subrayé de un principio. Para garantizar la sostenibilidad financiera y el desarrollo económico de la nación, sí. Pero, ¿cómo se logra eso? Si hay equilibrio en las reformas y si se le quitan los beneficios que tiene gente como Telemicro, que debía doscientos y pico de millones de pesos de energía eléctrica, mientras usted, que paga tres mil pesos mensuales o dos mil pesos mensuales... No la suben a diez mil. Se la suben a diez mil. Y si deja de pagar el primer mes, viene un tipo y se la corta. Así no se puede vivir en un país con esa desigualdad. El sector turístico, ya por ejemplo, la zona de Punta Cana, que ya creció. ¿Por qué nosotros tenemos que estarle pagando a ellos su beneficio? Para que Punta Cana se haga un millonario. Ahora, Pedernales sí, porque está comenzando. Hace tiempo que... Pero ya Puerto Plata, La Terrena, Samaná y Punta Cana. Hay que darle apoyo a Puerto Plata. Ya tienen que... Hay que darle apoyo a La Terrena. Ahora, Punta Cana, que es otro país, debe ya de sostenerse ellos. Porque nosotros no podemos seguir pagándole lo que fue un proyecto para que se impulsara. Ya se impulsó y sobrepasó los diez mil, los diez millones de visitantes. Óyeme, óyeme. Cuando tú llegas a Punta Cana, ¿tú crees que estás en Miami Drive? Sí. A mí me fascina estar en ese lugar porque están creando una verdadera... No, no, cualquiera. A veces que cruzo, veo cómo se va desarrollando organizadamente. Las calles correctas, los solares correctos. ¿Usted ha visto el edificio de Fennatrado? ¿Eh? ¿Usted ha visto el edificio de Fennatrado? A la entrada de Santo Domingo. Un edificio grandísimo. Y tú ves que, señora, las cosas hay que mirarlas. Jipetas, todas del año, parqueadas adelante. Eso es Juan Ubiérez, que recibe muchísima subvención por parte del Estado. Entonces, señores, todas esas subvenciones hay que quitar. ¿A quién es que hay que subvencionar? A la clase media baja y a los pobres. El pollo no puede seguir pagándose a ese precio. El pilar de una economía, búsquenlo. Esos son siempre una constante. La clase media de un país se va a producir una situación con el arroz el año que viene. Eso hay que buscarle una solución con el tiempo. Bueno, dice José Laluz que tú no estás comiendo más que energía con el arroz. Entonces, entonces, ¿qué es? ¿Qué va a pasar? Probablemente el arroz llegue... ¿Va a cambiar la cultura el del país? No voy a poder... El arroz llegue... Yo no puedo vivir sin arroz. Oiga esto, probablemente el arroz llegue más barato a la gente, porque va a haber una competencia en términos de los productores de arroz de la región, por el Derecafta, pero... El productor local. Exactamente. Se jodió. El productor local, que lo que tiene son pequeñas finquitas de 40, 50, 100 y pico, 200 tareas... Puede tener 3 mil. Y si sigue teniendo el costo de producción por tarea... Pero el tema es, mira, aquí se entregaron 60 mil... Entonces, eso es lo que es una reforma fiscal. 60 mil millones de pesos en préstamos a tasa cero para los productores. Y se lo robaron. Fue un robo. Porque se lo dieron a 10 gente. Y se lo dieron a 10 gente, incluyendo la familia y a... ¿Cómo se llama? El que era ministro de Interior y Policía. A Chubasque. Que es algo que debería... Aquí entregarle. Que debió estremecer este país. Yo vi al ministro por aquí en San Francisco. Bueno, señores, vamos a hacer contacto con nuestros amigos a través del WhatsApp. Carolina Medina, adelante. Bueno, está bien. Vamos a poner en pantalla la pregunta del día. Hemos estado conversando sobre la reforma fiscal. ¿Confía usted en que el gobierno podrá asegurar que la reforma fiscal no perjudique a los sectores más vulnerables de la población? Es lo que aspiramos.